En sesión de pleno, los diputados integrantes de la 62ª Legislatura aprobaron las convocatorias para la elección de cinco magistradas y cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de un consejero para ocupar un espacio en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Entre los requisitos a cubrir por los aspirantes están realizar una evaluación patrimonial y de entorno social, médico, psicométrico y psicológico, polígrafo y toxicológico en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, así como un examen teórico práctico de conocimientos jurídicos que implementará el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Finalmente, se aprobó que sea el Congreso del Estado quien pague a la Coordinación General Estratégica de Seguridad los gastos que cause la aplicación de los exámenes de control y confianza. Informo para ustedes, Nadia Contreras Aceves. Traducido por Marie Arias